¡Acuario! ¿Cómo están mis angelitos? La abuela bien mal quedada. Pero fíjense que ayer no sé qué pasó con mi internet y apenas ahorita en la noche está funcionando. Así que no me dejó subirles nada, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo me les va a ir este mes de marzo 2021. Fíjense mis ángeles que este mes va a ser muy positivo para Acuario. No solamente porque van a tener una mentalidad bien agradable como que la primavera me los va a poner de súper buen humor. Van a estar ahora sí que listos a ayudar a quien les pida ayuda, van a estar de lo más agradables. Este mes especialmente ustedes no van a quererse enojar con nadie. Y qué bueno, porque digamos que han tenido unos mesesitos algo complicados de repente, porque la gente como que no entiende que si Acuario no se mete con nadie, pues tampoco le gusta que se metan con ustedes. Pero este mes, mis ángeles, hagan de cuenta que se me van a bañar en mantequilla y todo se les resbala. Eso sí, en cuestión de amores no va a ser un mes súper bueno. No porque no vayan a tener pretendientes o invitaciones a salir. Sí, mis ángeles, porque ustedes van a estar enfocados en otras cosas. Ahora sí que Acuario este mes va a poner en orden bastantes cosas y va a aprovechar un mes en el que van a estar de suerte y en el que las cosas se les van a facilitar bastante y por supuesto van a tener progresos a los que trabajen. Y no hago la aclaración, porque luego después me dicen, no, a mí no me está yendo bien y en qué trabajas, en nada. O no, a mí no me va bien el amores nunca. Ah, no, ¿y a dónde sales? A ningún lado. Y tienes amistades, no, ¿para qué? ¿Qué haces? No, pues nomás la computadora. Pues claro que no van a tener amores, mis ángeles. La gente que quiere conocer gente, pues sale a la calle. Y bueno, hablando de gente que se la pasa encerrada en su casa con la computadora, este mes, mis angelitos, mucho cuidado con los amores en internet. No se me enamoren de cualquiera porque me les pueden romper el corazoncito. Y sobre todo, si son de aplicaciones de internet de quedadas para ver a personas que no conocen, mucho cuidado este mes, mis angelitos. Asegúrense de que esa persona es quien les dice ser para que se eviten problemas y sustos. Además de que este mes se va a prestar mucho para que hagan más relaciones, ya sean de trabajo o ya sean de amistad. Es así, mis ángeles, no importa que sean en internet, siempre y cuando no hablemos de que vamos a depositar dinero o que vamos a pasar datos de nuestras tarjetas o vamos a mandar nuestras identificaciones. Eso por seguridad, mis angelitos, pues no, no se hace. Pero ahorita por la situación que tenemos, pues sí, se pasa el asunto de internet si queremos chatear, entretenernos y demás. Ok, pero nada de andar entregando el corazón porque no los quiero llorosos. Acuario ciertamente no se enamora fácilmente, pero cuando se enamora, ¿de verdad queda el corazón? Por otro lado, mis ángeles, la energía de este mes, como les vengo diciendo a todos los signos, yo sé que les tenía que hacer primero el intro, pero si tomamos en cuenta que me tardo el doble de tiempo en hacerles un video, porque ahora termino de hablar, lo pauso, descanso y luego ya les grabo otro pedacito y así estoy. Ahora imagínense si les pongo primero el intro. Eso se los pongo ya que acabé de ponerle los signos, pero bueno, la energía de este mes, mis ángeles, va mucho de celos. No solamente entre parejas, sino también con compañeros de trabajo y con familia. Hay que tener mucho cuidado con que lo que estamos reclamando o lo que estamos viendo realmente tenemos la seguridad en el caso de que dudemos de nuestra pareja. O bien, en el caso de la pareja, mis angelitos, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Si vamos a entretenernos en el trabajo, lo que sea, avisamos para que no se hagan ideas en casa y al rato tengamos problemas. Por otro lado, con los amigos, con la familia y en el trabajo, también mucho cuidadito con lo que decimos, porque nuestras palabras pueden ser usadas para mal. Eso va a estar presente todo el mes y no solamente con Acuario, con todos los signos. Así que bien atentos a lo que comentamos. Pero bueno, mis ángeles, a los casados y las casadas. Pues fíjense que vamos a tener a Venus en Pisces y esto, mis angelitos, va a ser muy bueno porque van a andar todos románticos. Sí que raro, ¿verdad? Porque Acuario no es muy dado al romanticismo, pero ahorita sí, no solamente van a estar románticos, sino que también van a estar con ganas de que me los apapachen, de que les digan que los quieren, de que me los mimen. Y qué bueno, porque creo que les hace mucha falta a los acuarianos este tipo de cosas, porque de alguna manera esto hace que nos sintamos queridos. Hay mucha gente que de repente dice, ay, es que él sabe que lo quiero. No, lo lindo es que nos digan que nos quieren o bien que nosotros le digamos a la pareja que la queremos. Eso es lindo, mis ángeles. Pero eso sí, mis angelitos, cuidadito con andar aceptando besitos que no sean de la pareja o invitaciones, porque aquí sí se me pueden meter en problemas. Acuérdense que la energía del mes va de celos y yo dudo que su pareja entiende que invitaron a alguien a comer o que estaban hablando de negocios, etc. Y más si es fuera de horas de oficina. Así que aportarnos muy, pero muy bien. Por otro lado, mis angelitos y mis angelitas casados, ya después del día 20, antes de que empiece nuestra maravillosa primavera, el día 21, Acuario vuelve a la normalidad. Así es de que ya de nuevo, ya no van a estar tan amables, ni tan románticos, ni con tantas ganas de estar con su pareja. Aquí hay que tener cuidado de no ser muy bruscos al momento de decirle a la pareja, hola, regresé, de nuevo soy el Acuario al que estás acostumbrado. Al contrario, mis ángeles, aprovechemos que van a estar románticos prácticamente todo el mes y van a estar detallistas, etc., para que se les quede algo. Porque Acuario es hermoso, de verdad es un placer platicar con una persona de Acuario porque son inteligentes, porque generalmente los temas que tocan son muy interesantes. Pero siempre el hecho de que sean románticos, de que sean detallistas, de que sean un poco más cálidos, como que me los hace mucho más valiosos. Así que ya lo saben, mis angelitos. Luego no digan que no les dije. Y bueno, en el amor para los solteros, como ya lo dije, cuidadito con los amores en internet. Hay que tomar distancia, mis angelitos, y como siempre les digo yo aquí, hay que aprender a manejarnos en distancias cortas. Aquí les vuelvo a explicar a los que no son miembros del canal o que no saben muy bien de qué hablo. Cuando hablamos de distancias cortas, imagínense a un torero que está en una corrida de toros y de repente viene la embestida del toro y agarra la muleta y ole. Manejarnos en distancias cortas es saber torear los problemas sin salir lastimados. Y bueno, como yo siempre les digo a los jovencitos que me rodean, si en la vida real nos engañan, mis angelitos, ¿qué podemos esperar de internet? Nada de darle el corazón a personas que no conocemos o personas que nos pidan dinero por internet, etc. Digo, ya lo de internet ya tiene muchos años y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cuidarnos en internet. No podemos enamorarnos de palabras, mis ángeles. Se ocupan personas que podamos ver, que podamos tocar. Y eso de mandar dinero o estar de repente haciendo planes con personas que tal vez son casadas o tal vez nos están prometiendo cosas que no nos pueden cumplir, no es bueno, sobre todo para Acuario. Pero bueno, por otro lado, tampoco es que Acuario vaya a andar buscando una relación. Digamos que Acuario va a estar más enfocado a temas de trabajo y de dinero, que es lo que me los trae ahorita bastante ocupados. Sin embargo, pues salir un poquito o platicar con alguien no les hace daño, todo lo contrario. Socializar es muy, pero muy bueno y es importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociables y necesitamos la relación con otras personas y el intercambio de ideas. Y a Acuario esto le fascina. Lo malo es que la mayoría pues de repente se nos esconden y siendo las personas de Acuario tan interesantes, pues no hagan eso, mis ángeles. Muchas personas agradecemos una conversación con un Acuario porque tienen temas interesantes, lo mantienen a uno muy ocupado y sobre todo nadie se aburre con Acuario. Bueno, salvo mamá, papá y los hermanos, tal vez, pero el resto de las personas adoramos Acuario. Pero bueno, Acuario este mes más bien va a buscar pues citas rápidas, personas con las que se puede ir a tomar un café, tener un ratito como dicen los jóvenes de pasión y adiós. ¿Por qué? Porque Acuario no va a estar muy listo para tener compromisos. Sin embargo, esto también se les puede complicar un poquito, mis angelitos, porque ustedes van a andar en otro canal. ¿Y por qué les digo que se les puede complicar? Porque pueden olvidar decirle a su parejita para qué están saliendo. Así es de que, por favor, vamos a tratar de comunicarnos bien y si salen con alguien, avísenle a la persona que solamente están interesados en un cafecito o pues en compañía de una noche pero no prometan cosas que no pueden cumplir para que se ahorren problemas. Y bueno, tanto solteros como casados van a andar de muy buen humor las primeras tres semanas de marzo. Así que hay que aprovecharlas, mis angelitos. La última semana Acuario vuelve a la normalidad y van a estar mucho más enfocados al trabajo y a las relaciones de negocios y a los temas relacionados con dinero. Así que súper atentos, mis Acuarios, porque van a tener tres semanas muy, pero muy buenas. No hay pretexto para que me les salga absolutamente nada mal. En el tema de la salud van a estar muy dinámicos, van a estar de buen humor como ya lo dije y pues en temas de salud ustedes este mes no van a tener ningún problema salvo pequeños accidentes. ¿Por qué? Porque pueden estar por ahí con esa cabecita llena de pájaros distraídos y ahí es donde se dan los pequeños accidentes. Mucho cuidado con qué es lo que hacemos, donde caminamos, bajamos tranquilos las escaleras. Si estamos en la cocina pues nos ahorramos distraernos para no cortarnos o no quemarnos y no tiene por qué salirte nada mal. Simple y sencillamente cuidado. Y bueno, si tienes algún tratamiento que estás siguiendo o tienes, no sé, problemas de presión o cositas de ese tipo, pues a tomar tus medicamentos al pie de la letra. Y bueno, en temas de salud ya sabemos mis ángeles, alejarnos de personas complicadas nos mejora la salud que no saben. Así que por favor, lejos de personas negativas y arrodearnos de gente muy positiva. Y bueno, en el tema del trabajo, como ya te dije, el asunto de los celos va a estar a la orden del día y muchas de las cosas que digamos no las pueden convertir en cosas negativas. El consejo me angelito es que este mes evites hablar con tus compañeros de otros compañeritos o de los jefes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de celos, de que alguien no nos quiere o esos amigos que no son tan amigos que tenemos en el trabajo que delante de nosotros se portan muy bien con nosotros, pero en cuanto nos damos la media vuelta viene la puñalada y es que pues no, no es mi amigo o en realidad le hablo porque pues aquí anda en el trabajo y palo con acuario. Va a ser difícil que logres entender muy bien a los compañeritos de trabajo y ellos a ti. Así es de que por favor este mes dedícate a tu trabajo, concéntrate en tus metas, en las cosas que te interesan y evita el contacto con los compañeros en la medida de lo posible. No digo de todos, pero sí de aquellos que tú sabes que son problemáticos, de aquellos que les gusta hablar de todo el mundo o bien de esos compañeritos que te tienen celos de alguna manera, de eso sí hay que mantenernos al margen. No digo no hablarles para nada porque es imposible estando en el mismo lugar de trabajo, pero sí evitar comentarios y tomar distancia. Igual hay muchas cosas en las que acuario necesita ponerse al día, así es de que igual no creas que vas a tener mucho tiempo para socializar, sobre todo con los compañeros del trabajo. Por otro lado, acuario, todo lo que son asociaciones no es tal muy bien que digamos, para que tengas mucho cuidado con quién te quieres asociar o qué planes tiene la otra persona. Acuario es muy dado a confiar porque siempre trata de buscarle lo mejor a las personas y si alguien te dice que una persona es totalmente mala, acuario siempre va a decir no. Algo bueno va a tener esta persona y tratan de buscarle el lado positivo a las personas. Sin embargo, este mes no es muy recomendable. Si te advierten de una persona, mejor escuchar el consejo. Si te piden dinero por adelantado para algún negocio, mejor primero investigamos. No es un buen mes ni para asociaciones y mucho menos para poner en riesgo tu dinero. ¿Quieres invertirlo? Agarra un banco, lugares que te den muy poco interés tal vez, pero que es dinero seguro. Créeme que es mejor haber desaparecido nuestro dinero. No es nada más a ti, en realidad es la energía que va en el mes porque ahorita los vendedores de ilusiones y la gente que planea aprovecharse de otros que sí trabajan van a estar a la orden del día. O sea, más que nada es que te protejas y que evitas cometer errores que te cuesten dinero. ¿Por qué? Porque Acuario tiene algunas cositas que pagar, tiene sus compromisos y qué mejor si no arriesgamos nuestro dinero. Por otro lado, Acuario este mes evita desperdiciar el dinero, gasta únicamente lo indispensable y trata de ahorrar un poquito para gastos imprevistos. Tranquilo. Cuando digo gastos imprevistos puede ser alguna reparación, alguna cosa pequeña. Así es de que nada de preocuparnos. Y bueno, en el tema de la familia, aquí puede ser que tengas algunas diferencias con algunos miembros de tu familia. Hay que te sacara y ya estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente de casa no piensa tan rápido como tú y digamos que difieren en algunos puntos de vista que tiene Acuario. pero pues de esto ya sabes y ya estás acostumbrado. Así es de que de preferencia evita discutir si ves tú que tiene algún miembro de la familia un punto de vista diferente al tuyo. No discuta. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón. Punto y se acabó. Nada de ponernos tercos o de ponernos a discutir porque una situación pequeña podría convertirse en un pleito bastante serio. Por otro lado, las invitaciones con la familia pues si van a estar a la orden del día ya sabes hay que cuidarnos un poquito pero con la gente con la que vivimos dentro de casa esa gente que nos rodea todos los días pues con ellos sí no estaría nada mal pues preparar algunos juegos de mesa tratar de compartir la comida con ellos no sé trata de llegar de tu trabajo un poquito más temprano en el caso de los casados antes de que los niños se duerman para que puedas compartir un poquito de tiempo todos los días con tu familia en el caso de los solteros cenar con mamá o con papá también es muy bueno para ustedes este mes porque de esta manera estrechamos los lazos familiares el preguntar cómo están cómo les ha ido cómo van los problemas papá o mamá siempre hace que la gente se sienta importante que sientan que realmente te importan y por otro lado tú el hecho de que platiques un poquito con la familia tampoco te viene nada mal porque fíjate que este mes vas a estar lleno de ideas es uno de esos meses donde acuario va a estar súper creativo vas a estar listo para dar un consejo y buenos consejos no te creas que cualquier tipo de consejos porque hay que recordar que acuario es muy práctico y algunos de tus familiares van a estar muy agradecidos contigo porque van a ver las cosas desde un punto de vista distinto tal vez los problemas que tienen en este momento lo sienten demasiado graves pero una vez que hablen con acuario se van a dar cuenta no solamente de que tienen la solución sino que los problemas no son tan graves como ellos los están viendo cuál es la ventaja de acuario que acuario como ya lo hemos platicado en otras ocasiones ve todo en 3D esas cosas que no vemos el resto de los mortales acuario si lo ve porque mientras que los simples mortales nos concentramos en el problema y nos preocupamos demasiado acuario ya está viendo las soluciones a esos problemas y buscando las salidas más prácticas así que digamos que este mes de marzo el mejor consejero que va a tener la familia eres tú acuario por supuesto hay que alejarnos de la familia conflictiva de esos hermanos primos o cualquier tipo de parientes que sabes tú que te dispara que te mortifica y vamos a rodearnos de la familia que si nos gusta de esa familia que nosotros sabemos que está ahí para nosotros no solamente en los buenos momentos sino que también están ahí para nosotros cuando lo estamos pasando mal en los malos momentos esa es la verdadera familia así es de que atento con los consejos este mes acuario porque vas a estar súper solicitado lo mismo lo mismo con los amigos sin embargo este mes de marzo también es posible que tengas una desilusión de un amigo trata de no ser muy duro al momento de juzgar y trata de ver no solamente lo malo también lo bueno todas las personas cometemos errores en ocasiones y no siempre cometemos los errores con la intención de herir o de lastimar así que no te conviertas en un juez muy duro con ese amigo o esa amiga y trata de ver las cosas desde un punto de vista objetivo así como tú sabes hacerlo también pero bueno acuario hasta aquí me quedo contigo deseo de verdad que tengas un mes de marzo agradable que sea un mes en el que de verdad te sonría la suerte y que tú la sepas aprovechar perfectamente pero bueno ya se la saben mis angelitos si no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse si les gustó el video regálame un like si 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 ahorita de una vez le das un like para que yo me entere que te gustó el video si no te gustó el video pues me das mi dislike no hay ningún problema pero sé que pasaste por aquí y bueno mis angelitos bendiciones paz y luz en sus caminos y ya lo saben los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo